Hice un comentario la semana pasada sobre la situación de los gremios que tienen que ver con el arte en la República Dominicana y ahí nos dimos cuenta que ya pasados los días se presentaba un nuevo gremio de arte y espectáculo y hemos querido traerle un reportaje en ese sentido para que ustedes puedan ver la magnitud de tomar decisiones unilaterales de no unificarse como familia, de no unificarse como gremio y que cada quien coja por su lado. Así que vamos a ver este reportaje en la que describimos esa situación. La Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, ADOPAE, fue fundada el pasado sábado 10 del presente mes en una sesión constitutiva en la que fueron aprobados sus estatutos y se eligió su consejo directivo que preside el periodista Severo Rivera, dejando así la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte, a la cual pertenecieron durante años. La reunión se celebró en la Sala de la Cultura del Teatro Nacional Eduardo Brito y a la que asistieron 55 periodistas y comentaristas de arte y espectáculos, iniciada con la lectura de una proclama a cargo de la periodista y abogada Sara Hernández, dando a conocer la misión y visión de la entidad. Rivera anunció que la nueva entidad profesional no surge para sumarse al coro de los conflictos que dominan el ecosistema mediático nacional. La situación se presentó después de que las dos facciones de Acroarte que se enfrentaron en las elecciones que llevó a una separación interna, al punto que periodistas renunciaran a la organización. Acroarte enfrentaba problemas internos tras la elección de Alexis Beltrés, donde las dos planchas participantes empataron 101 a 101 en los comicios. En ese orden, medio de la polémica, se hizo un embargo a las cuentas del gremio. En efecto, por primera vez en su historia, la gala de premio era cancelada durante un año. Se recuerda que el 20 de marzo del 2020, la Cervecería Nacional Dominicana anunció que canceló de manera definitiva la entrega por ese año de premios soberanos para dirigir sus esfuerzos en combatir el COVID-19. En el 2021, se produjo la renuncia de José Nova a la candidatura de Acroarte bajo el alegato de que ese gremio se encuentra secuestrado. Eso dio paso al anuncio de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos, Adopae, donde figuran los reconocidos editores de arte y periodistas culturales. Finalmente, Acroarte quedó en familia, pues la esposa del presidente saliente, Alexis Beltrés, la periodista Emily Valdera, ganó las elecciones celebradas el pasado sábado 3 de julio con la participación de menos de la mitad de la matrícula de miembros. Lo es la señora Emily Valdera. ¡Adiós! 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 GenteRD.com Viva expresión de tu vinicalidad Bueno, ahí ven, gracias a la señora Durán, ¿cómo se llama? Yocasta Durán, lo que pasa es que aquí tengo un ruido aquí que me detiene. Yocasta Durán por ese reportaje. Miren, señores, lamentablemente la situación de Acroarte ha venido degenerándose, degenerándose y lamentablemente eso es lo que sucede cuando se toman decisiones unilaterales, cuando se violentan los derechos de los miembros. Y hay una situación ahí, nosotros les decíamos la semana pasada que sentimos una crisis de comunicación en el área de entretenimiento porque inclusive no se están generando informaciones culturales que es la base del entretenimiento, no se están generando situaciones sociales. Lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es que chismes que nacen en programas que se llevan a programas para ser creados que se llevan a programas para ser creados son los que se convierten en tendencia y los que se convierten en la noticia. Cuando hay buenos periodistas, redactores en los diferentes periódicos y medios digitales que pudieran estar generando noticias culturales para llevarle a la población una oferta diferente. Pero entonces, Acro Arte, que se ha dedicado solamente a hacer unos premios, algo sin sentido, solamente se dedica a hacer unos premios, usted no ve Acro Arte en más nada, usted no ve Acro Arte apoyando a sus miembros, usted no ve Acro Arte haciendo cosas para subir el acervo cultural de los cronistas de arte. Ah, no, pero es metido en el premio todo el tiempo, un premio que finalmente, finalmente, como vimos en la pasada edición, Acro Arte queda relegado a simple y llanamente tirarse las fotos, salir en las fotos. Más nada, la producción de premios soberanos no estuvo en la mano de Acro Arte. Las decisiones importantes de premios soberanos no estuvieron en la mano de Acro Arte. Entonces, hubo inclusive maltrato y en una ocasión se pensó que los cronistas de arte no iban a estar presentes en la gala para darle cabida a los artistas. Entonces, ¿qué sentido tiene que Acro Arte solamente piensa en realizar un premio? ¿Qué sentido tiene que Acro Arte no haga más nada, más nada, por rescatar la crónica de arte, por darle el valor, el significado, la altura que conlleva eso? Tenemos que estar todavía en chisme en que si Mozart se dejó de fulanita, que si fulanita va a hacer un video para responderle a Mozart, que si fulano dijo esto y que dijo aquello, o que los canales de YouTube le ganen la batalla al arte y al espectáculo, creando morbo, creando situaciones, con preguntas prefabricadas, con situaciones prefabricadas para promover a X o Y. Bueno, nosotros hemos estado llamando la situación, la atención en ese sentido, lo vamos a seguir haciendo por aquí. Yo sé que, mis amigos, no pertenezco a ninguno de los gremios, ni pertenezco a DOPA, ni pertenezco a Cro Arte. No me han llamado de ninguno de los dos, ni yo he ido tampoco a ponerme a la disposición de ninguno, pero sí me duele que instituciones tan importantes se vean afectadas por ese unilateralismo que existe en los gremios, en las instituciones. Eso es terrible. No me han llamado de la disposición 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 de la disposición.